Música En este momento quisiéramos informar que como ustedes pueden visualizar el caudal de nuestro río lo ha aumentado considerablemente por tal motivo hemos tomado la decisión con administración además por instrucción de nuestro alcalde de cerrar el parque del Loba más que nada por temas preventivos queremos que ningún niño, niña, ninguna familia se ponga en riesgo en estas fechas así que invitamos a la gente de verdad a no acercarse al parque del Loba a no tomar riesgo en demasía ya que lo que más queremos es cuidarlo a todos ustedes así que eso sería más Esta medida también forma parte de todo el trabajo que está realizando la municipalidad la entrega de nylon, ¿cierto? para la ayuda de la persona damnificada acá en nuestra comunidad Sí, sí, bueno, como ustedes saben el alcalde se ha preocupado profundamente de poder ir en ayuda de todos nuestros vecinos y mantenemos dentro de esta misma planificación, ¿cierto? Hoy día analizamos esta situación cuando se desbordó el río y dijimos ya no podemos colocar en riesgo en nuestra comunidad con lo cual se toma dentro de nuestras medidas ¿cierto? el cierre del parque del Loba de forma permanente y hasta que esto pueda y se calme, ¿cierto? el caudal de nuestro río por seguridad también hablaron con las personas que tienen también temas de negocios, ¿no es cierto? que se dan aquí en el parque del Loba para su seguridad también Claro, ya les dimos la advertencia de que el caudal subió así que yo creo que durante esta misma jornada los mismos locatarios, ¿cierto? se van a acercar acá y poder retirar, ¿cierto? más que nada por seguridad de ellos mismos y de sus pertenencias En este caso, vemos que el sector del puente es el que ya está desbordado ¿no es cierto? Si, el puente pequeño está desbordado casi en un 50% y el resto solamente prevención, mi estimado ¿De igual forma hay un ingreso por el sector del borde río? ¿Eso qué va a pasar? Ahora nosotros, yo creo que en un par de minutos también vamos a hacer bloqueo de todo ese exceso también, en términos de prevención porque igual nos damos cuenta que los vecinos siguen con su curiosidad y vamos a evitar que puedan ingresar a este sector lo vamos a bloquear desde este momento ¡Gracias!